Miren a quien traigo aquí Llegó Putoyú Pero me está echando bronca Porque no tiene agua en su tragadero Jejeje Inche Putoyú Putoyú Vete pa' tu lugar Por favor, por favor Vete pa' tu lugar, córrele Por favor, vete para allá A tu lugar, córrele Vete a tu lugar A tu silla A tu silla Allá Allá, allá Allá Sabes que no me gusta que estés aquí cuando manejo Me estás soltando ya mucho pelo ¿Eh, perrito? Quítate Quítate ¿Por qué se está cayendo el pelo? ¿Estás cambiando como los camadeones? Ah, ya voy tarde de trabajar otra vez Dios mío Hazte pa' allá Tarde, cabrón Bueno Ya vamos otra vez tarde de trabajar Ya hay Putoyú Vamos a ponernos el cinturón Hazte pa' allá Ponte el cinturón allá en tu lugar Correle Allá en tu silla Allá Ponte el cinturón en tu lugar Putoyú Por favor Yo sé que extrañabas venir aquí Yo lo sé, bruto Pero tú tienes la culpa Porque no me quisiste seguir Ayer, güey No manches No manches No manches Putoyú No No, putoyú Putoyú Vete pa' allá Putoyú Putoyú Cate larga Cate larga Cate larga Cate larga Correle Ábrete Vete pa' allá Perro Perro Vete pa' allá Perro Perro Vete pa' allá O verás Ay, Dios mío Odio cuando no me obedece Este hombre Individuo Es que está jodiendo Porque no tiene agua Es lo que me está cumpliendo Déjate dar un chingarazo Déjate dar un chingarazo Puto Puto Putoyú Vete pa' allá Plis Vete pa' allá Aléjate de mí Perro 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 Bueno Los dejo Porque ya me tengo que ir Hay que manejar un poquito Miren este güey Como jode Yo sé que extrañabas Venir aquí Yo sé que extrañabas Pero no manches Putoyú Ya relájate 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 Tus nervios Plis Con esa compañía de autobuses escolares Yo ya estaba trabajando Ya hace un tiempo atrás Lo cuido Porque es mucha la responsabilidad Es un autobús escolar Es mucho Es mucho Pero bueno Los dejo Yo voy a seguir Yo voy a seguir Este De mi camino Ok Ahí como niño portadito Que bueno Bueno Vámonos Luces al Vámonos La Vámonos